Yo sé que aunque tu boca me enloqueja, me sale a estar prohibido sin perdón. Yo sé que aunque también tú me deseas, hay alguien que ha puesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir el verdadero amor? Nos golpearía de este modo el corazón. Hoy en la tarde, cuando estamos sin remedio, prisioneros de la víctima que ha sido, el deseo nos junta y el honor nos separa, y aunque amara disculpa, pero salve de culpa al amor. Tu destino es creerme, mi destino es creerme, y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber, y el dolor de otro brazo andará por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea. Que en mi brazo te tenga, en el mundo no hay fuerza que te quiera, y nos maten de amor. Tu destino es creerme, mi destino es creerme, y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber, y el dolor de otro brazo andará por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea. Que en mi brazo te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir, y hay que te quiera, y nos maten de amor. ¡Gracias!